Es que yo quisiera saber con quién tú estás ahora Solo quisiera tener un ratito a solas Para sacar a todas las confusiones Y poder sanar todos mis dolores O te fuiste y borraste mis colores Miro al cielo y te dedico mis canciones Sé que tuve mis errores y fue mala mía Pero vos también hiciste cosas que dolían Nuestro amor era fuerte y la gente sabía ¿Por qué? Miro tus ojos y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mirar tus ojos se me hizo atrapante Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mirar tus ojos se me hizo atrapante Y no sé por qué Si tú supieras cuál es mi deseo Sería llevarte a recorrer el mundo entero Te dieron otra foto y todavía no lo creo Que tú me cambiaste y aún así yo te espero Y es que estoy Porque estoy enamorado con mi amor Y ya no sé qué hacer Miro tus fotos y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mirar tus ojos se me hizo atrapante Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Dime qué quieres, yo puedo sanarte Mirar tus ojos se me hizo atrapante Y no sé por qué Miro tu foto y empiezo a extrañarte Si me metí, no puedo pasar Mira tus ojos, se me hizo atrapante Y no sé por qué ¡En la playa! ¡Muchísimas gracias! ¡Valentín!